Católica Radio, www.catolicaradio.net Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación Radio Independiente al servicio de la Iglesia Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México ¿A cuántos idiomas está traducida la Biblia? Debido a las dificultades para entender los textos originales de la Santa Biblia que estaban escritos en hebreo, arameo y griego se buscó la manera de llevar la Palabra de Dios a los demás pueblos por medio de la traducción a las diferentes lenguas Durante el exilio del pueblo de Israel en Babilonia el arameo pasó a ser para los judíos la lengua que hablaban ya que al haber olvidado algunos en hebreo no entendían la Torah que se leía en las sinagogas antiguas Se realizó entonces el Targón que sigue de cerca el texto masorético de la Biblia hebrea manuscritos hechos por los rabinos que dieron su pronunciación añadiendo las vocales en forma de puntos Como muchos judíos vivían en Egipto se realizó una traducción al griego koiné llamada de los 70 por haberla hecho un grupo de 70 sabios y que sigue siendo utilizada por la Iglesia Ortodoxa Ha habido en el mundo importantes versiones El Nuevo Testamento al Gótico por Ulfilas en el siglo IV En el siglo V, San Menro la tradujo al armenio En esa misma época se hicieron varias traducciones al siriaco La Peshita, al copto, al eslavo, Nuria, Sogdiana, Etiope y Georgiana Por el siglo VI, el Codex Argentius del Godolfías El Beto Latina, versión traducida de la de los 70 Hacia el año 382 después de Cristo San Jerónimo traduce la Biblia del hebreo, arameo y griego al latín conocida como la Vulgata y que sigue siendo utilizada en la Iglesia Católica Entre los siglos VII al XIII se tradujo al hebreo A finales de la Edad Media aparecen traducciones a las lenguas vulgares y germánicas así como al castellano, al portugués y al catalán Por el año 1471 aparece una traducción al italiano En el siglo XIV al alemán por Lutero al inglés por Tindale y la reina Valera usada por los protestantes españoles En el año 1571 se tradujo a la Eureska por Juanes Leizarraga Bernardino de Zagún, misionero católico la tradujo al náhuatl en el siglo XVI pero no fue aceptada Alrededor de 1450 se hizo la Biblia Latina de 42 líneas por Gutenberg, creador de la imprenta Por el cardenal Cisneros, arzobispo de Toledo se hizo la Biblia políglota complotense en hebreo, griego y latín por el año 1502 En lengua castellana, la Biblia alfonsina entre el siglo XII y XIII La Biblia de Valencia en 1478 La Biblia de Alba por un rabino judío La Biblia políglota regia en 1572 dirigida por Arias Montaño En el siglo XVIII la del padre Felipe Sio de San Miguel En 1825 la del obispo Félix Torres Amat Actualmente la Nácar Colunga y la de Jerusalén Cada vez hay más versiones en todas las lenguas de la Biblia Hasta el punto que se ha traducido a 1600 lenguas hasta el momento Así a 236 inteligibles por el 90% de la población mundial El Nuevo Testamento traducido a 289 lenguas que son habladas por el 5% de la población restante Algunos libros a 700 dialectos y lenguas Cada vez hay más interés en realizar más traducciones de la Biblia para que la Palabra de Dios llegue a mayor número de personas que aún no la conocen Para profundizar el estudio de las Sagradas Escrituras El Instituto Bíblico Católico de la Diócesis de Guadalajara te invita a inscribirte en los diferentes planes de estudio y horarios pensados especialmente para ti Para informes e inscripciones contáctanos en www.institutobiblicocatólico.org o a los teléfonos 3825-9150 y 1078-6921 Te esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!